Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dános la paz Dános, dános, dános la paz Dános, dános, dános la paz